¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca será en clara en otra playa Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentre solo? Y quiero estar contigo y ya no puedo ser Mi anhelo se hará nada a la distancia Y mi voz se perderá con otro amanecer Abrázame y que no he sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se camina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? Te voy a hacer sin ti al despertar Mis manos apretadas a tu ausencia Te voy a hacer sin ti mi amor Si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti si todo se derrota? Después de conocerte, ¿qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará con mi ventana Y subido en las sombras quedaré Abrázame y que no he sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se camina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti mi amor? Si te vas Te voy a hacer sin ti mi amor Si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Cuando me quedes sin ti Y vea cuando te marchas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Y no te tenga conmigo Y sienta que me haces falta ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Que no te encuentre para compartir Mis sueños y mi almohada ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Cuando me despiertes solo Llorando mamita de madrugada ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Y en mi soledad me siento yo Como una ave que naufraga ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Mi corazón se prepara ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Dime que esto no es una aventura Y que tú también me extrañas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Gracias por ver el video.